Vinimos a firmar un convenio tripartito entre la Intendencia de la localidad de Puerto Rico y la empresa que lleva adelante, que ustedes saben, Papel Misionero, Sociedad Anónima, con el objetivo de comenzar con la cuarta cohorte de la Tecnicatura en Celulosa y Papel, que es una carrera universitaria de la Universidad Nacional de Misiones, que se dicta completamente acá en la localidad de Puerto Rico. Cuando digo la cuarta cohorte, digo que es la cuarta vez que se dicta, es una carrera de dos años y medio y que realmente ha tenido mucho éxito y la demanda lo demuestra. ¿Cuáles han sido los resultados en este tiempo en el que ha estado presente la Facultad de Ciencias Exactas aquí en Puerto Rico, específicamente con esta carrera? Los resultados acaba de decirlo el director de la carrera, Claudio Pablick, el doctor Pablick, acaba de decir que el graduado está muy conforme en sí, él y la empresa está conforme y la gente que tiene la posibilidad de contratar laboralmente a los graduados. Hay una conformidad y eso a nosotros nos genera mucha satisfacción. La formación del técnico es muy buena, porque además de ser un idóneo en el tema, en el área, también ahora cuando se gradúa en la universidad tiene un perfil técnico. Es capaz de desarrollar y reconocer cuestiones más técnicas, que tienen que ver con la matemática, que tienen que ver un poco con el conocimiento teórico, además del práctico. Y eso es un perfil profesional más conformado, mejor estructura y se benefician todos. A ver, el operario se siente más cómodo, se siente útil y la remuneración es mayor, porque gana más dinero por tener un título universitario. Y la empresa, imagínense, tienen profesionales en todas las áreas, y entonces es un beneficio en la producción, en la seguridad, en la calidad final. Y la universidad está cumpliendo lo que tiene que cumplir, que es un poco el rol que tiene por estatuto la Universidad Nacional de Emisiones, de llegar a todos los rincones de la provincia en la medida que sea posible. La universidad tiene la obligación de hacer extensión, que es una pata importante de la estructura, además de la educación, y que tiene que ver justamente con esto, con responder ante una demanda de la sociedad. En este caso, es una empresa que demanda la formación específica de sus técnicos, en una empresa muy específica, que es celulose y papel, que no en cualquier lado uno se puede formar en este tema. La Universidad Nacional tiene la gente especializada, son todos profesionales con un currículum de reconocimiento internacional en celulose y papel, eso tiene la Facultad de Ciencias Exactas. Entonces, se ha conseguido con el apoyo invalorable del municipio, que no solamente genera el espacio, genera esta, estar siempre dispuesto presente, sino que pone algo mucho más importante, que es un recurso muy escaso, que es el recurso económico, el dinero, que siempre es la limitante para que nosotros podamos llegar a todos los puntos de la provincia y no se tenga que trasladar el estudiante siempre a posadas, que eso es un problema también muy importante para la igualdad de oportunidades, para que el que no tiene los recursos no tenga que irse a estas posadas.